Oigan, pues que bueno que nos acompañan, yo soy Ando y les doy la bienvenida a esta sesión de los... Ay, gracias, de las especiales musicales de Central 11 Y pues el día de hoy aquí en este escenario se va a manifestar el mal en una de sus formas más refinadas La banda que estamos a punto de ver nos va a llevar por un viaje medio nostálgico, medio espiritual Por géneros que van desde el folclore, la música barroca y por supuesto el pop Los invito a que se la pasen bien chido, a que pues griten y bailen y todo lo que quieran Y que por favor me ayuden a dar el conteo para que me hiciese este concierto, ¿va? Venga, 5, 4, 3, 2, 1 Haciendo el mal en los especiales musicales de Central